Más de 50 millones de dólares en compras en uniformes para los estamentos de seguridad ha acumulado dicho ministerio en medio de cuestionados métodos de compras directas que estarían dirigidas a empresas que han sido vinculadas a figuras que rodean al mandatario panameño. Desde que el actual ministro del Rosario asumió como viceministro en el año 2016, el mandatario lo encargó para la ejecución de estos negocios. En unos cuantos días de asumir su cargo como ministro, del Rosario activó nuevamente la compra de uniformes. El 8 de agosto, la Dirección de Contrataciones Públicas, a petición del Ministerio de Seguridad, lanzó la licitación pública a fin de dejar amarrado el catálogo para la compra de calzados, uniformes y accesorios para las fuerzas policiales para los próximos dos años por un monto de 6 millones de dólares. Esto, a pesar de que en marzo pasado, el Ministerio de Seguridad ya había anunciado que se haría una compra de 2.2 millones de dólares en uniformes para las unidades policiales que estarían activas durante la JMJ. Esta licitación se suspendió en agosto. A solo siete días de que del Rosario asumió como ministro de Seguridad, se dio el segundo acto de homologación en el que se introdujeron algunos cambios pedidos por otras empresas interesadas, pero sin despejar la percepción de que el negocio está hecho a la medida del contratista que se ha alzado con las principales compras en este ramo. La empresa 5.11 fue creada el 20 de mayo de 2016 de acuerdo con el registro público y desde entonces se ha convertido en el proveedor favorito de los uniformes de los estamentos policiales. En el mismo año que se registró, esta empresa recibió dos contratos directos por 21 millones de dólares para la compra de uniformes de la Policía Nacional. La empresa 5.11 Panamá ha sido vinculada directamente con el ministro consejero, Tahir Jafar, pero legalmente la empresa está representada por John Wicks y Francisco Morales. Next Noticias intentó obtener una versión del ministro del Rosario, pero no hubo respuestas. La empresa 5.11 Panamá ha sido vinculada por John Wicks y Francisco Morales.